La muerte amiga. La muerte amiga en su misterio no de velo, pero sé que en su recuerdo me reafirmo. Vivo cual si fuera poco lo que resta de mi paso. Todo brilla con antojo, cada acto maravilla. Es la muerte amiga, consejera de la vida. Sin temores, con cariño, muerte mía que me enseñas la intensidad de la vida. La mente. Juicios hace la mente a su antojo, prohibiendo el gozo, la llenura. Juzgar sabe con soltura la carcelera mía. Quiere mando y lo consigue, retornando lo pasado. Sabe qué decir y cuándo. Sola vaga por el cuerpo, dañando. Mente mía, hagamos un trato. Calla tus juicios y yo alabaré tu hermosura. Cuerpos. Piensa el hombre en un solo cuerpo, por la piel delimitado, cuando cuerpos hay bastantes, dependientes de la alzada. Cambia de matriz el dueño y con ella la mirada. Relaciones incluidas desde la nueva morada, que la previa ni veía ni soñaba. Sincronía en cada cuerpo, en poder incrementada. Cada cuerpo, vida propia, pero todos son de uno concebidos. Amor proyectado. No sabía yo que el canto ocultaba el silencio, ni que la palabra su opuesto. Conocí a quien dijo amarme más que a nadie. Supe entonces que era cierto, porque nada de mi vida le causaba desconcierto. Acéptome tal cual soy. Enseñome a ser sincero. Nada le oculté, lo juro. Poco a poco me hizo mella, hasta que, en total entrega, me sentí unido a ella. Antes de eso, defendíme, porque el sentir dolía. Ahora pido que de mí nunca se aleje, pero ella pertenece a quien una vez fue suyo. Dice amarme, pero intuyo, que de aquella sombra proyecta el embeleso. Causa llanto el volver a ser así hipnotizado. Enamorado. En la respiración se nota quien de luz se nutre, es en el espacio, puro llamaradas de silencio. Entran, limpian, provocan embeleso. Es en amor completo, que en el viento, aroma de mi amada siento. Cada vez que respiro, me penetra y la contemplo. Dulce vibración en todo, que la paz otorga. Solo quien sentirse atreve, en abrazo de tibieza pura, todo tiene. El verdadero milagro. Todo en vida, es milagro del Dios que se asoma al enrejado. Si no es ahora, ¿cuándo? Quien en esta vida no se nutre de toda conciencia, en próxima no será aceptado. Es mostrar que se le aprecia, que a ella se ha llegado por ventura, que en todas será apreciado. Si aquí se le desprecia, por ser vida, nunca en otra será alabado. El milagro no es la cruz, ni la estrella. No de espíritu santo nacido, sino de mujer humana engendrado. No es el vuelo, ni el resucitado, sino el pan por diente masticado. No es la estrella, ni el vacío, sino el amor entre muslos depositado. No el fantasma, ni el cielo, sino el pezón amamantado. Solo así, de ser humano, en milagro vislumbrado, se trasciende y otros mundos conquistados. Porque en ellos, como aquí, alguna tierra en existencia, ha de ser considerada como verdadero milagro. Es aquí la escuela, es allá la escuela del bienaventurado. El sentimiento de Dios. Si nosotros, por los hijos, tal ternura irradiamos, ¿cuál será de Dios el sentimiento? La misión del hombre. Fue el hombre engendrado para rescatar de toda materia la conciencia. Señales precisas. Son los patrones lenguaje divino que muestran señales en el camino. Se enfoca el momento, cuando del umbral correcto se alcanza el secreto. Reúnese en un soplo lo acumulado. Saber lo cierto no es pecado. Equilibrio perfecto. Sin falla la hermosura del instante entero, cuando la señal muestra el abanico. Entrar porque invitado se es de cierto, por saber alcanzado la modestia de saber lo cierto. Mujer y hombre. La mujer reúne en su paso. La tierra roda en un abrazo. El hombre va certero, cuando impecable se ha sostenido. La una manifiesta lo que el otro ha enfocado. Ella da luz a lo que él ha visto. Juntos son el verdadero ser humano. Mi propia luz. Alúmbrame desde adentro. Mi propia luz. Aparece cuando la miro. Se va cuando no la respeto. Su presencia me da todo con ella brilla. Cuando viene me asombro de su naturaleza. Su origen desconozco. Viene y va a su antojo. Ciertas leyes reconozco de su entorno. No se piensa. No se obliga. No se condiciona. Es mi vida. Mi dulzura. Todo en ella es alboroso. Cuando está nada requiero. Solo ella desde adentro en mi pecho reposo. Dulce niña no te alejes. Si es posible en permanencia. Haz de mí tu fértil tierra. Siendo todo. Es metiéndose poco a poco. Atravesando historia y pasado. Llegando a solas sin tocar el fondo. Viendo todo. Solo viendo. Sin reconocer lo propio. Hasta que de pronto explota. Y todo dentro se nota. Gentes. Pájaros. Semillas. Niños. Todos en el interior habitan. De aquel que ya no tiene historia. Porque siendo nada. Lo es todo. La importancia personal. Que temible desperdicio. Una imagen mantener. La luz pierde su sitio. En ese acontecer. Conciencia en todo. Oh, estos vientos de luz que se inspiran a solas. Oh, estos pájaros grandes que me explican mi historia. Oh, estos seres de todo. Oh, esta conciencia en todo. vivir el presente. En la superficie de las aguas se encuentran los soplos de todas las almas. En un cristal de cuarzo, el pensamiento del otro. En un espejo, el espacio. Las decisiones del centro, eventos vislumbrados para el habitante del barrio. Así también es adentro, donde el pensamiento mora. O afuera, en donde se manifiesta. Cuando todo en el presente viene sin tiempo. De pronto, es el agua. Luego el pensamiento. El cuerpo y la lengua. La vista. El olfato. Todo vislumbrado, sin tiempo ahora. Allí, lo concreto y abstracto se juntan. Orígenes y resultantes, en un mismo estado, se ven sin cansancio. La paz del presente se otorga al ausente de preocupaciones. Es tanta la calma de quien todo ama, que espejo del alma, cristal de cuarzo, decisión y resultante, son en él donde moran. Mejor aquí me quedo. Este yo mío, tan aprisionado, dentro de este enrejado, por cristales sostenido, ¿qué será salir de esto, de mi cuerpo, por historia entretejido? ¿Ser del viento, por oleaje arrullado? ¿Extrañar lo no vivido? ¿Morir en serio, de mi nombre y toda luz olvidado? ¿Renacer en nuevo cuerpo? ¿O mantener el yo puro, con ningún lazo amarrado? Por si acaso, aún atado, mejor aquí me quedo.